La plataforma Sony World Photography Awards cumple 10 años de ser la mayor competencia fotográfica del mundo. Estamos aquí en realidad para celebrar el décimo aniversario de estos premios y este programa de premios busca dar oportunidades a los fotógrafos para que ellos se vuelvan más famosos y para que su trabajo se muestre en todo el mundo y de esa manera elevar sus carreras. Estamos aquí en México para tratar de encontrar más fotógrafos mexicanos y también para tratar de inspirar a los fotógrafos mexicanos para que participen en el programa y también en realidad esperamos que de esa manera vamos a poder celebrar más de su trabajo. La competencia que cerrará a finales de enero del 2017 tendrá cuatro categorías, profesional, documental, amateur y estudiantes. Bueno, obviamente 25 mil dólares son una buena cantidad de dinero, pero en realidad creo que el premio en realidad es todavía más grande que eso, porque es el tema más grande del mundo, pero el trabajo que hemos hecho durante todo este año con Sony es elevar la conciencia respecto a la fotografía. Nosotros no damos premios a lo normal, a lo ordinario, nosotros estamos buscando el futuro de la fotografía y queremos ver nuevas tendencias y nuevas ideas. El cierre de esta competencia es a principios de enero, entonces tienen mucho tiempo para considerar su obra. No queremos que los fotógrafos nada más suban todo su disco duro, sino que elijan sus mejores fotografías. Con información de Manuel Bello y Ana Karen Alvarado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.